Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el mexicano Checo Pérez porque como él dice aquí es posible ganar en el Gran Premio de México pero debemos ser perfectos bueno, realizó una exhibición en su ciudad natal, o sea Guadalajara en un evento que tuvo la presencia de miles de fanáticos y bueno cree que posee alternativas reales de victoria y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya pone rumbo a México como sabemos este país, el país azteca vive la competición como una fiesta y cada competencia es más espectáculo que hace un año atrás y bueno, pues tienen un ídolo, es ni más ni menos que Checo Pérez, o sea Sergio Pérez el mexicano se crece ante su público y cada vez que la máxima categoría llega a su país aprovecha la ocasión para acercarse a su gente y bueno por la calle precisamente de Guadalajara, o sea su ciudad natal realizó una exhibición en una zona histórica de su pueblo natal rodando con el coche Red Bull RD7, o sea el monoplaza con el que Sebastián Betel logró el campeonato en el año 2011 en el Gran Circo en un circuito de 2.6 kilómetros ubicado en una de las principales avenidas de la capital Jalisco y bueno, una exhibición que congregó a 100.000 aficionados al deporte motor como parte del Red Bull Show Run previo a su participación en el Gran Premio México que tendrá lugar entre los días 28 y 30 de octubre precisamente en el famoso autódromo hermano Rodríguez y bueno, la primera salida de Checo Pérez debía darse a las 10 de la mañana hora local de México pero una zona con asfalto mojado al estar cerca de una fuente retrasó la primera salida del piloto local miles de personas abarrotaron las avenidas alrededor de la Glorieta Minerva un ícono de esa ciudad para delitarse con la exhibición del piloto más ganador en la historia del deporte motor mexicano y bueno, luego el evento tuvo una pausa de casi dos horas en lo que el equipo realizaba algunos preparativos para un segundo intento en el que Checo Pérez rodaría con el modelo RB7 pero con pintura en sus neumáticos y bueno, al terminar el acto aseguró que cree la victoria en su casa y bueno, es posible sin duda llegamos en un buen momento pero debemos ser perfectos este fin de semana de enfocarnos en todo eso respondió y bueno es la segunda exhibición que Sergio Pérez realiza en su ciudad luego de que en 2011 rodara con un monoplaza del equipo Sauber antes de su debut en la máxima categoría y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao